Ya comenzó el invierno, a este pimpollo no le ha llegado la información a tiempo. Hay veces en que uno necesita ignorar ciertas cosas para poder expresar todo lo que es cuando el entorno es hostil. No te culpes de no haberte dado cuenta, de no haberte ido a tiempo. Imaginando que lo que sucedía era otra cosa. Es un proceso natural en las personas que viven bajo una situación de conflicto que le despertaría mucha tristeza reconocer. Como ese lío de perros que se produce. A veces uno prefiere ser sordo, ciego, para cuando uno mire para adentro, al ver, haga, deshaga y se libere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!